Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, como canta Colombia por la paz. Canta mi también, como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, como canta Colombia por la paz. Muy bien. Muy bien. Canta mi tambora, como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, como canta México por la paz. educación? Dios, que comenzó en ustedes la obra buena, el mismo la lleva a, terminó hasta el día de Cristo Jesús. Dios, San Miguel, ruega por nosotros, santos ángeles de Dios, rogad por nosotros. Postrado con el más profundo respeto ante vuestra infinita y adorable majestad, me consagro enteramente a vos para procurar vuestra gloria cuanto me fuere posible y lo exigierais de mí. Y a este fin, yo, Carlos Augusto de Jesús Villamizar Flores, prometo y hago voto de unirme y permanecer en sociedad con los hermanos de las escuelas cristianas, que sean reunidos para tener juntos y por asociación las escuelas al servicio de los pobres, en cualquier lugar a que sea enviado y para desempeñar el empleo a que fuere destinado. Por lo cual, prometo y hago voto de asociación para el servicio educativo de los pobres. Castidad, pobreza, obediencia y estabilidad en el Instituto, conforme a la bula de aprobación y a la regla del Instituto. Prometo guardar inviolablemente estos votos durante toda mi vida, en fe de lo cual lo firmo. A Bogotá, a 8 de marzo. A Bogotá, a 8 de marzo. A Bogotá, a 10 de marzo. La estrella lazayista alumbrará por todo lugar donde no haya amor. La estrella lazayista alumbrará por todo lugar donde no haya amor.